Entonces, sin darles unas vueltas al asunto, esto es lo que nos habíamos quedado. Habíamos visto entonces que, en principio estábamos diciendo que la luz era gris, y que este señor, yo creo que decía, bueno, si la luz es gris, ¿por qué los electrones no pueden ser? Si la luz se comporta como monte, como partícula, dependiendo del experimento que usted esté haciendo, ¿por qué no los electrones pueden hacer lo mismo? Ya habíamos visto entonces que este señor proponía que en efecto uno podría asociar a una partícula material un comportamiento ondulatorio equivalente en donde las características de la onda están dadas por estas relaciones, en particular la de abajo, la longitud de onda, que es básicamente todo lo que uno necesita para caracterizar una onda, la longitud de onda de la onda que representa una partícula entonces dependería entonces del valor de la constante de Planck y del momento, de la cantidad de movimiento asociada con esa partícula. Entre mayor sea el momento de la partícula, miren, más pequeñita es la longitud de onda que tenemos asociada a esa partícula, y discutíamos entonces que H, la constante de Planck, es la cantidad de descarga de determinar o de definir que lo que se va a comportar a la escala cuántica como un fenómeno cuántico o a la escala hematoscópica como un fenómeno hematoscópico gracias a un valor tan pequeñito que tiene la constante de Planck, que es el orden de 10 a la menos 34, si recuerdan el número que habíamos escrito por ahí. Recuerden además que habíamos hecho el ejemplito de cuál era la longitud de onda entonces de Pablo, recuerden que habíamos visto un electrón, un electrón que se mueve con unas características como estas, que es un electrón tranquilamente del medio interestelar, del medio intergaláctico, las características con las que se desplazan los electrónes del medio intergaláctico son muy parecidas a estas, inclusive los electrones que se desplazan en una pantalla de esos de televisión viejos, son muy parecidas también a estas. Esos electrones entonces habíamos hecho los números, nos daban que tenían una longitud de onda, una longitud de onda de Broglie, muy parecida a la longitud de onda de la radiación, de la radiación electromagnética de la energía, de los fotones de rayos X y los fotones de rayos gamma, nos había dado una longitud de onda de 10 a la menos 14, de 10 a la menos 14 metros, mientras que el caso del deportista nos había dado que la longitud de onda era simplemente diminuta, diminuta, diminuta. Esa longitud de onda diminuta, diminuta, comparado con las dimensiones, en este caso de la persona que está corriendo, pues hace precisamente que uno piense entonces en la partícula como una onda que está localizada en una región espacial equivalente al tamaño de su longitud de onda. Si la longitud de onda que nos había dado aquí era de 4, 10 a la menos, de 17 fue. ¿Cómo? Perdón. 10 a la menos 37, quiere decir que la longitud de onda que representa la posición de esa partícula está en una cosa que es muchísimo más delgadita que el cabello, mientras que las dimensiones del cuerpo del deportista son con creces mucho más grandes que esas. En esas situaciones es cuando el comportamiento macroscópico domina, y usted no ve a Pablo que se comporte como una onda, sino que se comporte como una partícula normal. Mientras que en el caso del electrón, la longitud de onda, el electrón en principio es una partícula que no tiene tamaño, no tiene radio del electrón. Entonces, la longitud de onda que se le asocia a ese electrón, sí se puede comparar con la escala, el tamaño de esa partícula, y ahí sí puede darse la situación entonces en la que eventualmente, dependiendo del experimento, el electrón se comporte como una onda. El experimento de la doble redija que se hacía para la luz, se puede hacer entonces con chorros de electrones. Uno puede hacer una lámpara de electrones, uno con un chorro de electrones, que es una cosa relativamente fácil de hacer, todos ustedes cuando veían televisión antes de que tuvieran un televisión, de plasmado o de LED, se paraban al frente de un camión de electrones todo el tiempo, uno con un chorro de electrones, haciéndolo pasar a través de una red vieja, así como hacía pasar la luz a través de una red vieja o de un par de red viejas, puede ver un patrón de difracción parecido al que se ve con la luz. Este es el patrón de difracción asociado a un chorro de electrones, porque en principio uno esperaría que si los electrones se comportan como partículas cuando estos pasan a través de un par de rendijas, se vean solamente las red viejas. Pero indudablemente lo que estamos viendo aquí es un patrón de difracción, es el de las características de ese patrón de difracción. dependen entonces de la longitud de onda de los electrones y dependen de la separación en particular, de la separación entre las dos dos. Entre las dos rendijas. De tal manera que esto, este comportamiento regulatorio en las partículas, más allá de los botones, está verificado experimentalmente. Si usted hace este ejercicio con neutrones, pasa lo mismo. Si usted hace este ejercicio con protones, pasa lo mismo. Si usted hace este ejercicio con cualquier otra partícula o atómica que pueda controlar a alguien, pasa exactamente lo mismo. A todos ellos puede asociar un comportamiento regulatorio con una onda que tiene unas propiedades características que viene por la propuesta ondulatoria del proyecto. Entonces, cuando uno hace ese experimento, para un chorro de electrones, usted tiene aquí, ah, es un alemán, porque es en el módulo. Usted tiene aquí el cañón, el chorro de electrones, tiene aquí las dos rendijas y tiene aquí una pantalla. En el caso de los electrones, ya la pantalla no es una pantalla normal en la que haya luz, sino que tiene que ser un detector sensible a los electrones para poder identificar el impacto de los electrones. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que significa la onda que representa el electrón entonces? ¿Qué es lo que significa la onda que representa ese electrón? Porque una cosa es que si usted tenga un electrón por un lado, pues lo tiene como una partícula. Y otra cosa es que tenga el electrón visto como una onda, cuando lo ve como una onda. ¿Pero qué es lo que representa la onda? Resulta que una interpretación bastante exitosa que se le ha dado a la onda asociada a una partícula cuántica está precisamente asociada con la probabilidad de encontrar a la partícula en otro lugar del espacio. Las características de la onda, perdón, que representan a una partícula están directamente asociadas con la probabilidad que se tiene en encontrar a la partícula en el lugar. El asunto mecánico cuántico ya se va a volver un asunto entonces probabilista. En términos de en dónde va a ser más fácil encontrar a una partícula dada su onda o dada la función de onda que la representan. En este caso, por ejemplo, miren que lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Miren que tenemos los dos canalcitos con los que pasan los electrones. En principio, en principio entonces uno esperaría que por este canal uno tenga una distribución de onda asociada a este pico y por este canal tenga otra distribución de onda asociada a este pico así como con las ondas de luz. Pero así como con las ondas de luz, recuerden, el patrón de difracción aparece porque las ondas se suman e interfiere constructivo y destructivamente. De tal manera que lo que nosotros vamos a tener aquí en la pantalla de detección va a ser precisamente la superposición de estas dos ondas. La que está asociada a este canal y la onda que está asociada a este canal. Esa superposición de esas dos ondas está mostrada aquí, que es la soma total de esta onda más esta otra. En algunos lugares, como en el caso de la luz, la superposición es completamente constructiva y en algunos otros lugares la superposición es completamente destructiva. Si esto fuera luz, esto quiere decir que aquí está más brillante el patrón y aquí está más oscuro el patrón. Pero no es luz, son electrones. Como esto lo que está graficando realmente es la amplitud de probabilidad o la función de onda asociada a esa particular, lo que estamos viendo aquí entonces es que acá es más probable encontrar los electrones de lo que es acá o acá. Pero acá también es más probable que encontrarlos acá. y acá es más probable que encontrarlos acá. Y eso es lo que pasa cuando uno hace el experimento de la doble rendija en los electrones. Lo que está viendo aquí proyectado en esta imagen que es la representación del detector de electrones en el experimento de la doble rendija cuando lo que dispara son electrones es ver en qué regiones es más probable encontrar al electrón. Y es en esa región en la que lo observa uno cuando va y toma la fotografía o hace la detección de donde impactó el electrón. Aquí es probable encontrar el electrón. Aquí es muy poco probable encontrar el electrón. Aquí es probable encontrarlo. Aquí no. Y así es. La onda que está asociada al comportamiento de una partícula entonces representa la probabilidad de encontrar esa partícula. Por eso cuando calculamos la longitud de onda del flotador la longitud de onda estaba tan chiquitititititititititica que localizaba el flotador exactamente en su ombligo. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a Pablo cuando va corriendo? Ahí. A una distancia de 10 a la menos 27 metros del muro. Es decir, desde ese muro. Si Pablo mide 50 centímetros 80 centímetros o lo que sea de diámetro pues indudablemente esa escala es con creces muchísimo más pequeñita que el tamaño mismo de la longitud de onda y por tanto entonces la probabilidad de encontrar al objeto es encontrarlo ahí mismo donde él está visto desde el punto de vista desde el punto de vista macroscópico. La mecánica cuántica entonces se va a volver entonces todo un problema de probabilidad. De tratar de ver entonces en dónde es más probable encontrar a la partícula el asunto es que la forma o la difforma en general la forma de esa distribución de probabilidad que va a estar determinada por lo que nosotros vamos a llamar la función de onda va a depender entonces de cómo diablos es que está interactuando la partícula. Las interacciones que experimenta una partícula son las que van a determinar la forma como ella se va a mover ya lo tenemos que poner entre comillas porque es un asunto probabilista. En términos de probabilidades hay un 99% de probabilidad de que la partícula esté aquí pero hay un 1% de probabilidad de que esté aquí y si la probabilidad es diferente de cero quiere decir que eventualmente podría encontrarse aquí es lo mismo que pasa con la lotería la probabilidad de que usted gane la lotería es mínima pero siempre que sea por encima de cero alguien se la va a ganar eso es lo que no permite que al mismo tiempo se conozca la posición es lo que no permite vaya para donde vamos exactamente entonces ese comportamiento probabilista solamente se puede conocer bien cuando usted puede conocer bien la función de onda que representa la partícula hay dos formas de representar una función de onda de una partícula por ejemplo esta de aquí representa la función de onda de una partícula libre es decir de una partícula que no está interactuando absolutamente por nada esa partícula que está representada por una onda libre que no está interactuando con absolutamente nada es una onda con una sola longitud de onda miren que la distancia entre pico y pico es siempre la misma esta onda es exactamente la misma que está representada por la longitud de onda del objeto por esta una única longitud de onda asociada a una partícula que no está interactuando con absolutamente nada pasa una cosa distinta cuando uno tiene una onda como esta eso también es una onda es un pulso de onda pero este pulso de onda está asociado a una partícula que es una superposición de los objetos de ondas distintas y que por tanto representará lo que nosotros no vamos a llamar una partícula restringida una partícula que está interactuando con algo o con alguien esa interacción restringe la partícula a estar localizada en una región muy particular del espacio por ejemplo si usted mete la partícula en una caja y la obliga de alguna manera a que se quede dentro de la caja estos dos extremos representarían los extremos de la caja y de alguna forma la partícula solamente podría estar entre el extremo izquierdo y el extremo derecho de la caja en algún lugar dentro de la caja más probable dentro del centro en el centro pero también con alguna probabilidad mientras que se desemponiese los extremos en el caso de una onda libre de una partícula libre como tiene una longitud de onda única es una onda plana que tiene la misma probabilidad de estar aquí o 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 de estar aquí esta partícula es Dios porque tiene la probabilidad uniforme de estar ubicada en cualquier parte del espacio tiene exactamente la misma probabilidad de estar ubicada en cualquier parte del espacio dependiendo como no está interactuando con nada una partícula en el universo que no está interactuando con nada tiene la probabilidad de encontrarse en cualquier lugar mientras que una partícula o un electrón que está interactuando con un protón va a estar restringido va a estar localizado cerquita al protón por la interacción que los mantiene pegados en un atomo de erógeno por ejemplo entonces la función de onda miren que la función de onda en principio puede cambiar en el espacio puede tener una forma compleja en el espacio pero también puede cambiar en el tiempo en principio un electrón puede estar aquí luego puede estar aquí, luego puede estar aquí luego puede estar aquí, luego puede estar aquí lo que quiere decir que la función de onda también se puede propagar en el espacio la función de onda en general puede cambiar puede variar, propagarse en el espacio y en el tiempo y uno quiere saber entonces cuál es esa función de onda la forma matemática para poder saber cuál es la probabilidad que hay de encontrar un electrón en un lugar dado en un instante de tiempo dado proxión eso solamente ocurre con el electrón con cualquier con cualquier con cualquier con cualquier con cualquier cuerpo claro, yo puedo resolver esa ecuación complicada que aquí la ocurre con el papel la cuestión es que la función de onda que me va a dar me va a decir pero está ahí en tabla ahí es donde usted lo ve ¿ya? las características ondulatorias solamente se van a hacer manifiestas de manera distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados con los cuerpos con los cuerpos macrootópicos cuando las dimensiones del cuerpo son que crecen mucho menores que la longitud de la forma que está asociada con el entonces para poder responder a esa pregunta entonces de cuál es el valor de esa función de onda en diferentes posiciones del espacio a diferentes instantes de tiempo yo tengo que resolver esta ecuación la ecuación de Schrodinger que es así como la ecuación de Einstein ahora ya no tratando de resolver la pregunta ¿cuál es la forma que tiene el espacio-tiempo para una distribución de masa energía sino ¿cuál es la forma de la función de onda en un lugar del espacio a un instante de tiempo para una partícula que está interactuando con un potencial de interacción dado es decir que está interactuando con un potencial eléctrico que está interactuando con un potencial magnético o que está interactuando con una fuerza fuerte o que está interactuando con una fuerza débil o que está interactuando con un campo gravitacional porque en mecánica cuántica la gravedad no es geometría en mecánica cuántica la gravedad es una fuerza como un misil test esa cosa que no la vamos a discutir simplemente la pongo por 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 ustedes la vean es lo que uno resuelve cuando quiere saber dónde está una partícula subatómica en un instante de tiempo dado en un lugar del espacio particular y dependerá entonces de cómo está interactuando esa partícula con el universo las características que con esa función de onda eso sí la respuesta que usted consiga que es esta función de onda es la que le va a dar entonces la prueba de dónde encontrar al electrón o al protón o al neutrino o a la partícula que sea que está estudiando en una región en esa región del espacio que está considerando miren que arrancamos de cuantizar el campo de radiación arrancamos de cuantizar la energía y ahora estamos metidos con un asunto que es mecánico onduratoria en probabilidad una cosa completamente distinta a cualquier otra cosa que ya hemos visto inicialmente pero es precisamente la naturaleza del comportamiento de las partículas de las partículas de las partículas están definidas por la mecánica onduratoria que podemos interpretar entonces en términos probabilistas cuando esa función de onda la asumimos con una distribución de probabilidad por ejemplo cuál es la probabilidad de encontrar el electrón o el protón o la partícula en un lugar dado del espacio en un instante de tiempo de tiempo y eso nos va a llevar precisamente a una situación particularmente interesante y es el principio de Heisenberg que todos ustedes lo han escuchado el principio de Heisenberg dice simplemente lo siguiente vean cuando usted tenga una partícula subatómica una partícula cuántica si usted conoce con precisión la posición de esa partícula usted no tiene ni la más mínima y remota idea de cómo está moviendo pero si al contrario usted conoce con toda la precisión del mundo cómo se está moviendo con qué velocidad se está moviendo con qué momento se está moviendo usted no va a saber de manera alguna en dónde está localizado y volvemos al ejemplo de los dos tipos de onda una onda clana se llama una partícula libre que puede estar ubicada en cualquier lugar del espacio consideren que tienen el universo vacío y tienen un electrón por ahí ese electrón es un electrón libre que no va a interactuar absolutamente con nadie y va a estar representado entonces por una única onda al estar representado por esa única onda que tiene una única longitud de onda miren entonces que el electrón tiene la misma probabilidad de estar aquí o 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 de estar aquí es decir usted puede encontrar la electrón en cualquier parte desde menos infinito hasta más infinito en cualquiera de esos picos es decir usted no sabe realmente en dónde está la electrón porque puede estar desde por allá hasta por allá pero como sabe que es una partícula libre sabe con precisión con qué velocidad se está moviendo eso sí lo puede saber no pasa lo mismo cuando usted tiene una partícula que está restringida a un lugar en particular del espacio cuando usted tiene una partícula que está restringida a un lugar en particular en el espacio por ejemplo este usted va a saber entonces más o menos con buena precisión cuál es el lugar del espacio en el que va a encontrar esa partícula sin embargo miren que para poder asegurar que usted conoce con precisión cuál es el lugar del espacio en el que está esa partícula tiene que representar esa partícula como una superposición de varias ondas de diferentes longitudes de onda es decir esto que antes para el caso de una partícula libre se calcula con un solo número de momento un solo número aquí masa por velocidad le da una sola longitud de onda y usted sabe entonces cuál es el momento de la partícula pero no sabe cuál es su posición sabiendo aquí cuál es la posición de la partícula necesita varias ondas con diferentes longitudes de onda es decir diferentes posibles valores para el momento de la partícula para poderla representar es decir saben dónde está la partícula pero no sabe con qué momento es decir con qué velocidad se está moviendo eso es lo que dice el principio de Heissela si usted conoce con precisión la posición de la partícula usted no puede conocer con precisión el momento de la partícula y a la impensa si conoce con precisión el momento de la partícula no puede conocer con precisión la posición en la que se conoce la partícula eso está expresado en términos matemáticos a través de esta desigualdad donde esta constante se barra que aparece aquí es la que habíamos visto antes simplemente la constante Planck dividida sobre 2 pi y quiere decir que usted nunca va a saber con absoluta precisión desde el punto de vista mecánico-cuántico cuál es la posición de una partícula y con qué velocidad se está poniendo eso tiene una interpretación una interpretación bastante interesante por ejemplo cuando uno estudia la estructura es el átomo y es que entonces el átomo supongamos que tenemos el átomo de hidrógeno que es el que uno puede resolver o no en el curso de mecánica cuántica de la universidad uno coge esta mugre de ecuación y la resuelve para el átomo de hidrógeno a tipo de potencial la interacción del átomo de hidrógeno y hace un montón de cálculos pero se puede resolver a mano para el caso del átomo de hidrógeno y uno encuentra entonces que para el caso del átomo de hidrógeno cuando usted localiza el protón realmente usted no localiza el protón usted localiza la región en la que probablemente está el protón pero él va a estar en alguno de esos punticos y aparece pintado ahí en la figura la probabilidad de encontrar el protón es la más dura en la región donde están los punticos que aparecen ahí y si luego se concentra en el electrón va a darse cuenta que cuando resuelve la ecuación que se usa para el electrón la probabilidad de encontrar el electrón está distribuida de esta forma miren que ya no se trata de que uno tiene el electrón moviéndose en una órbita circular como lo teníamos en el ejemplo en el modelo atómico simplista que estuvimos discutiendo la semana pasada miren que estuvimos asumiendo que el sol que el protón estaba aquí quieto y que el electrón se moviera en una trayectoria bien definida ya no es así porque usted no puede saber con precisión en dónde está el electrón y simultáneamente con qué velocidad se está moviendo ya como no sabe con precisión ninguno de los dos números entonces usted dice el electrón está más o menos en el átomo el electrón está más o menos por aquí o está más o menos por aquí o está más o menos por aquí con una probabilidad clara ¿ya? y tiene esas implicaciones en el caso de la estructura del átomo de hidrógeno y tiene esas implicaciones realmente en la estructura de todo el átomo cuando uno ve el átomo cuando se imagina en un átomo entonces le sacan esa idea que tienen en la cabeza del noticiero que está el núcleo y los electrocitos dando vueltas no porque usted no puede seguir el electrón en su trayectoria las trayectorias mecánicas cuánticas van a desaparecer porque entonces usted no puede seguir el movimiento del electrón porque él probablemente está aquí ahora probablemente está aquí después probablemente 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 quiere decir que se mueva de aquí hasta acá pero usted no tiene ni la más mínima remota idea de si lo hizo a través de esta calle o a través de esta calle o a través de esta calle o a través de cualquier calle la trayectoria inmediatamente la idea de la trayectoria desaparece y todo se vuelve un asunto de cuál es la probabilidad de que se encuentre a partir del principio entonces ya no es posible predecir un evento futurista exactamente todo ese asunto determinista que traíamos de la relatividad y de la mecánica niotoneana entonces esa cosa de modelo y mecánica cuántica no puede predecir las cosas con absoluta precisión ya antes cuando usted resolvía el problema de fisica 2 de teoría electromagnética le preguntan ¿dónde va a estar el electrón que está interactuando con el protón? entonces usted le resolvía el cálculo y usted decía el electrón está aquí en mecánica cuántica usted ya no puede decir eso probablemente con una probabilidad del 80% el electrón está aquí pero con una probabilidad del 5% está aquí con una probabilidad del 2% está aquí y así sucedió de esta manera que el espectro de posibles eventos que pueden acontecer en el mundo microscópico considerando los efectos matricopáticos es mucho más amplio porque como ya se ve una suerte de probabilidades cosas que antes eran imposibles ahora se pueden volver probables como por ejemplo meter una partícula en una caja y que probablemente ya aparezca fuera de la caja una cosa que anteriormente usted no podía concebir ahora sí puede pasar porque con alguna probabilidad dependiendo de la manera como esa partícula esté interactuando con su universo alrededor existiría una probabilidad no nula que esa partícula esté por fuera de la caja y súbitamente entonces esa partícula aparece o en el caso del principio de sentido hombre a ese ver que se puede representar en términos de la relación entre la posición del momento o de la energía y del tiempo puede aparecer un fenómeno como el que la energía no se conserva puede pasar por ejemplo que en el universo vacío ya no haya vacío puede pasar por ejemplo suponga que usted tiene una cajita y le saca todo el aire que hay adentro y le saca todo el aire absolutamente todo probablemente durante un intervalo de tiempo dado probablemente puede haber una fluctuación en la energía en esa región del espacio que va a hacer que aparezca un par de partículas antipartículas lo que quiere decir que en esa región del espacio que usted inicialmente consideraba vacía ya hay algo lo que quiere decir que inclusive hasta el vacío absoluto en el que pensábamos antes ya no va a existir probablemente y de hecho muy seguramente el vacío no está vacío sino que pulula aparece y desaparece partículas en instantes de tiempo pequeños mientras más pequeñitos sea el instante de tiempo más grande esa es la incertidumbre en la energía lo que quiere decir que es más grande la probabilidad de crear un par de partículas lo que quiere decir que en algún instante de tiempo en el universo vacío usted pensaba vacío aparecen y desaparecen partículas que se crean y se aniquilan entre esas mismas atendiendo precisamente al principio atendiendo la probabilidad de que en esa región del universo realmente haya una cantidad de energía y eso es lo que nosotros vamos a llamar energía de vacío las fluctuaciones del vacío cuando uno habla de las fluctuaciones del vacío habla precisamente simplemente del principio y septiembre de Heisenberg que le dice ese vacío que usted está pensando que está completamente desprodito de cualquier cosa no existe piénselo en términos probabilísticos y en términos probabilísticos la probabilidad de que ese vacío sea absolutamente vacío y dependiendo de cuánto tiempo le esté observando usted va a notar que aparecen o desaparecen partículas cuando Heisenberg se ve que Dios no jugaba a los tablas exactamente está origen a ese tipo de ideas porque Heisenberg es clásico Heisenberg es completamente clásico es completamente determinista y estas ideas son absolutamente modernas en términos de la forma positiva de eso la relatividad y la relatividad en general son teorías clásicas ya no somos liderados de la física moderna esto ya es física moderna la teoría de la relatividad en general son clásicas porque son completamente diferentes con la relatividad con absoluta precisión cuánto se atrasó el reloj cuánto se encontraba el bus dónde está el tren todos exactamente estas cosas no tienen un lugar bueno yo quería hacer mención entonces a esos fenómenos de la física porque son importantes y van a ser importantes en la descripción que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora entonces es hacer un viaje desde el universo temprano hasta donde habíamos dejado la clase cuando habíamos empezado a hablar de la formación de las galaxias ahí lo vamos a dejar y ahí lo vamos a dejar porque ahí cerramos el sitio vamos a mirar entonces qué fue lo que pasó o qué es lo que podemos hablar que es la otra cosa qué es lo que prudentemente podemos hablar del universo temprano y a partir de ahí vamos a tratar de describir qué fue lo que le ocasió al universo para que nos dejara ese punto en el que nosotros habíamos dejado la formación de las galaxias en el que decíamos primero con la materia oscura el universo se expande se enfría y esa materia que se enfría fue colapsada y después se conocieron la luz de materia oscura y formar las galaxias allá es a donde queremos llegar porque ahí es donde se acaba todo el proceso físico que describen el universo temprano como vamos a ver ese universo temprano es un caldo de un montón de procesos mecánicos cuánticos y valdría la pena o la pena revisamos entonces todos estos hermanos los escalamos la semana los escalamos recordemos algunas cosas y revisemos algunas nuevas ustedes recuerdan entonces que habíamos encontrado que la densidad de masa en el universo cambia con el tiempo ¿cierto? recuerden que habíamos dicho que para nosotros las variaciones temporales iban a ser iguales a variaciones en el factor de escala porque habíamos encontrado que el factor de escala y el tiempo son más o menos proporcionales la relación explícita dependerá de cómo solucionamos la ecuación de Riemann la forma en la que el factor de escala depende del tiempo es particular a cada universo por así decirlo pero uno puede entonces considerar que el factor de escala le puede servir como un próximo para determinar el tiempo hemos determinado que precisamente entre más pequeñito fuera el factor de escala más cerca al origen del universo ya habíamos visto por ejemplo entonces que la densidad de masa varía con el factor de escala como la tercera potencia del factor de escala la tercera potencia inversa quieren que quiere decir que la densidad de masa era más alta cuando el universo era más joven lo que tiene sentido porque el universo más joven era más pequeñito los mismos 3 kilos tenían que estar comprimidos en un volumen más pequeñito al estar comprimidos en un volumen más pequeñito quiere decir que la densidad era más alta más o menos lo mismo deberá pasar con las otras componentes del universo más o menos lo mismo deberá pasar con la radiación y más o menos lo mismo deberá pasar con la energía oscura el asunto es que no necesariamente el cambio se va a dar en la misma proporción miren por ejemplo en el caso de la densidad de energía de radiación quieren que la densidad de energía de radiación es igual a energía por unidad de volumen ¿si o no? la densidad de masa es masa por unidad de volumen la densidad de papas es papas por unidad de volumen la densidad de carros es carros por unidad volumen la densidad de gente es gente por unidad de volumen La energía de energía es energía por unidad de W ¿Qué dice Planck? Aquí es donde empezamos a utilizar la mecánica cuántica ¿Qué dice Planck? ¿Qué cuánto vale la energía de un fotón? H por nu ¿Sí o no? En total, si uno tiene N fotones Entonces eso va a ser N por H por nu Y es la energía de un fotón De un cuanto de luz multiplicado Por todos los cuantos de luz que hay en el universo Suponiendo que esta sea la densidad de unidad de radiación ¿Sí o no? La energía de un fotón multiplicada por todos los fotones Dividiendo el volumen ¿Qué es? El volumen como hoy multiplicado por el factor de escala ¿Sí o no? Ahora, recuerden que les había dicho Hay una relación muy interesante Entre la frecuencia de la luz y la longitud de ondas Que satisface esta relación Lo que quiere decir que la frecuencia De la luz Es igual a La velocidad de la luz Multiplicada por la longitud de onda de la luz ¿Sí o no? Yo puedo sustituir esa frecuencia aquí Y decir entonces Que la densidad de energía De este número de fotones Multiplicado por la constante de plan Multiplicado por 6 Sobre el volumen inicial De la cajita que estoy considerando Por el factor de escala de la luz Por la longitud de onda ¿Sí o no? Ahora, ¿Cómo evoluciona la longitud de onda Cuando el universo se expande? Recuerden que se expande con el universo O se comprime con el universo De tal manera que Esto que hay aquí Es N por H por C Sobre D sub 0 Por Nanda sub 0 Por A a la 4 Porque esto es Nanda sub 0 Por A Se lo habíamos visto cuando hablábamos De A en brechit Entonces miren que lo que tengo aquí Es La velocidad de la luz Que es constante La constante de Planck Que es constante El número de fotones Del universo Que es constante El volumen inicial De la cajita Y la longitud de onda Inicial La longitud de onda Con la longitud de 12 horas Esto todo es una constante Lo que quiere decir Que la densidad de radiación Va a ser igual a una cosa Que yo voy a decir La densidad de radiación Que yo veo ahora En el tiempo presente Multiplicado O dividido más bien Por el factor Que está la de la 3 ¿Eso qué quiere decir? A la 4 Perdón Eso quiere decir Que la densidad de radiación Como una función Del factor de escala Va Como 2 sub 0 Por A A la menos 4 Miren entonces Que si bien La densidad de masa Se crece Como la tercera potencia O crece Como la tercera potencia El factor de escala La densidad de radiación Lo hace como La cuarta potencia Es decir En la medida En la que usted se va Más y más Y más Y más En el universo temprano La densidad de radiación Crece más rápidamente De lo que hace De lo que crece La densidad de masa Porque recuerden Que A es un número Menor que 1 Cuando usted divide Por un número Menor que 1 El resultado Es un número mayor Si usted divide Por un número Menor que 1 A la 3 Le da una cosa Y si divide Por ese mismo número A la 4 Le da una cosa mayor Lo que quiere decir Que cuando usted se mueve Y se atrase del tiempo La densidad De radiación Crece más rápidamente Que lo que lo hace La densidad De masa Eso querrá decir Entonces Que en el universo Primitivo La densidad De radiación Probablemente Fue mayor Que la densidad De masa Lo que querrá decir Que probablemente En el universo Primitivo La que mandaba La parada De la dinámica De la radiación Y no la masa Lo mismo puede hacer Uno con la densidad De energía oscura Miren Ahí lo hemos visto La densidad De energía oscura La vamos a definir Como esta ¿Cierto? Y el análisis Con la densidad De energía oscura Es mucho más fácil Porque el lambda Es una constante cosmológica ¿Cambia el tiempo O no cambia el tiempo? No, por eso Lo llama Constante cosmológica Porque es una constante Sí, es una constante Que tampoco cambia el tiempo Ocho Hasta los otros años Es un número Que es una constante Y son constantes De tal manera Que siempre La densidad De energía oscura Permanece constante En el tiempo Independientemente De la expansión De los niveles La densidad De energía oscura Permanece constante En el tiempo Lo que quiere decir Que eventualmente En el pasado Del universo Pudo darse La situación En la que La densidad De radiación Fue mayor Pero simultáneamente A la densidad De masa Y a la densidad De energía oscura Queriendo decir Entonces Que la dinámica Del universo Primitivo Pudo haber estado Dominada Única, llana Y exclusivamente Por la radiación Eso de hecho Es una cosa Que es real Y que va a facilitar Mucho La radiación De la radiación De la radiación La longitud de onda De eso Es una medida Así como El volumen De la caja Está vista Hoy Por eso Quedó La longitud De onda Aquí Metida Y uno Puede representar A esta No existe La caja Pasada Uno puede representar Los botones Por ejemplo Con un pico Con una longitud De onda De pico Suponiendo Que esa distribución De botones Este asociado A un cuerpo Caliente Y entonces Asociar A esa longitud De onda Una longitud Es una característica Que aquí En efecto Cuando uno lo quiere hacer Bien, bien, bien Esto tiene que considerar La distribución Especial Energía De los botones Y eso De la función De planta Esa no va a estar Caracterizada Por la Típica Que es la primera Problema Que son partes Ustedes ya saben La primera La pasada La parte La que se llama Es que La parte De los botones Como un Sank Es algo que En cuadra ¿Qué pasa? La n El número De botones Como un Sank Claro Por culpar Constante En términos De la expansión Del universo Afecta El número De fotones No, no Por eso No Una cosa Es que Haya procesos Físicos Que estén Creando Fotones Y otra Cosa Es que La expansión Del universo Afecte Esos fotones Nosotros Estamos asumiendo Que se crean Los fotones Que se crean Y que Estos permanecen Constantes No alterados Por la expansión Del universo ¿Ya? En efecto El número De fotones Cambia Porque Hay fotones Que se crean En una explosión De supernova Y hay otros Que desaparecen Porque son Absorbidos Por el En este lado ¿Ya? Pero Ninguno de esos Procesos Tiene nada Que ver Con la expansión Del universo De tal manera Que la expansión Del universo No toca Es un álculo Ideal ¿Cómo hace La necesidad De la materia Oscura Para mantenerse Constante Es decir Yo voy creciendo En volumen En volumen En volumen Eso sigue Constante Tengo que agregar Tiene que agregarle Masa Tiene que agregarle Masa Tiene que Meterle Energía De vasivo Al universo Es decir Romper Clásicamente La conservación De la masa Tiene que Eso ya lo habíamos Discutido Ah pero No lo estoy Me cae Haciendo una pregunta Uno tiene que Romper La conservación De la masa Energía A través De energía De vacío Fluctuaciones Del campo De vacío Para asegurar Entonces Que en la medida En la que Tienes más volumen De espacio Tienes entonces Mayor probabilidad De crear Más fluctuaciones De vacío Cuántico Y asegurar Entonces Que esa densidad De masa De energía Asociada A la conservación Te recuerdan Que la semana pasada Hablábamos De la ley De Bin ¿Te acuerdan De la ley De Bin? ¿Te acuerdan Que dijimos Que el cuerpo Negro Que el cuerpo Caliente Tiene un pico La longitud De onda En la que Se emite La mayor Cantidad De energía Está asociada A ese pico Y ese pico Lo podemos relacionar Con la temperatura Del cuerpo Entre más caliente Este cuerpo Ese pico Se corre A esa longitud De onda Más cortas Fotones De más alta Energía Miren que entonces Si la temperatura La relación De Bin Decía que la longitud De onda de pico Era igual a una constante Sobre la temperatura Si uno voltea Esa relación Le queda entonces Que la escribamos En el pico La ley De Bin Decía Que la longitud De onda de pico Que ella nos dejó La pasada Era una constante Dividirá La temperatura A la que Estaba el cuerpo Lo que quiere decir Que uno puede voltear Las cosas Es decir La temperatura A la que Está el cuerpo Que tiene Una longitud De onda máxima Es esta ¿Cierto? Como la longitud De onda varía Con el factor De escala Directamente proporcional El factor De escala Quiere decir Entonces Que esto es Una constante Dividida La longitud De onda máxima Observada Hoy Por el factor De escala Si yo a esto Lo llamo T sub cero La temperatura Que tiene el objeto En el universo Presente Una constante Tengo esto Y encuentro entonces Que además La temperatura De la radiación En el universo Varía Como el inverso Y el factor Como está bien En el otro Número que es Menor que uno Este cociente Está mayor Que este número Entonces Si la temperatura De la radiación Del universo Hoy Era de mil grados Ayer Era de mil uno Y antier De mil dos Y antier De mil diez Y así Sucesivamente En la medida Que esto hubiera pasado Entonces El universo Era Más denso Y más caliente La temperatura Del universo Decrece Linealmente Con el inverso El factor de escala Pero la densidad Decrece O bien sea Como la tercera potencia Del factor de escala Para la masa O como la Factor de escala Para la radiación Miren entonces Que en cualquiera De esos casos Esta es información Importante Porque nos está diciendo Cómo están cambiando Los ingredientes De la receta En la medida En la que pasa el tiempo Aquí es donde Ya el ejemplo De la torta No nos sirve Porque cuando usted Hace una torta Usted tiene Tres gramos de sal Cuatro cucharadas De azúcar Y una libra De ¡Ay! Que la torta No es la misma Miren que Cuando usted Hace la torta Los ingredientes De la torta Siguen siendo La misma Siguen teniendo La misma proporción En el caso Del universo Ya así No pasa lo mismo Los ingredientes De la torta Ya no son Necesariamente Los mismos La densidad De azúcar Cambia Y puede volverse Mayor o menor Que la densidad De sal O que la densidad De harina Por la manera En la que ellos Se ven afectados Por la expansión Del universo La expansión Del universo Entonces Afecta de manera Distinta A esos componentes Haciendo Que en unos momentos O en otros La expansión Esté dominada Por unos componentes O por otros Que era una cosa Que ya había Que ya había Mocionado En el anterior Y esto va a ser Muy 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 Importante En particular Va a ser muy importante Estas dos relaciones Para poder caer A lo que es El comportamiento De un objetivo Miren Esta gráfica Que tenemos aquí Es una gráfica De la densidad De las componentes Del universo Como una función Del tiempo Una función Del tiempo Desde el Desde el En el pasado Eso es lo que uno Ve con esta línea Que es la densidad De radiación Que en el pasado Crece mucho más Rápidamente Que la densidad De masa Que crece Como la tercera potencia Del factor de escala Hay un punto En la historia Del universo En el que La densidad De masa Y la densidad De radiación Son iguales Que se conoce Como el punto De igualdad De radiación De materia En este punto En este instante De tiempo Es una cosa Que pasa Cuando A un redshift De más o menos Dos mil Trescientos A un redshift De dos mil O dos mil Trescientos La masa Y la energía Se vuelven Más o menos Comparables Es decir Hay tantos Kilogramos Por unidad De volumen Como fotones De radiación De una energía Por unidad De volumen Antes de ese punto La densidad De radiación Era con creces Mucho mayor Que la densidad De masa Lo que quiere decir Que la dinámica Del universo Estaba completamente Dominada Por la densidad De radiación A este régimen Es el que está Afinado en azul Los llamamos El régimen Del universo Dominado por Radiación Porque el comportamiento Del universo Es como si Básicamente No hubiera masa Como si básicamente No hubiera energía Oscura Sino Solamente Radiación Después de que La densidad De energía De radiación Se vuelve Y muera La densidad De masa La densidad De masa Se vuelve Mayor Que la densidad De energía Y en ese Regimen La dinámica Del universo Vuelve Y cambia Las características De la expansión Van a cambiar Y En particular La densidad De radiación Se va a volver Cada vez Más y más Pequenita Más y más Despreciable Lo que quiere decir Entonces Que va a jugar Un papel Cada vez Menos importante En la dinámica Del universo Mientras que La densidad De masa Se va a tornar Cada vez Más Y más 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 La línea Verde La línea Verde Es una densidad Constante ¿Cuál densidad Permanece Constante En el mundo Más La energía Oscura Está asociada A la constante Es constante Todo el tiempo Siempre Con creces Mucho menor Que la densidad De radiación Siempre Con creces Mucho menor Que la densidad De masa Hasta Cierro Tún Hay un momento En el que La densidad De La densidad De energía Oscura Se vuelve Mayor Que la densidad De radiación Y Se vuelve Mayor Que la densidad De masa En una época Que es bastante Cercana Al universo Más o menos Dos mil millones De años En el pasado En ese entonces O hasta ese entonces La dinámica Del universo Estaba dominada Solamente Por la masa Pero a partir De ese momento La dinámica Del universo Se vuelve Dominada Por la energía Oscura Ustedes ya vieron La semana Pasada No recuerdo Cómo es la expansión De un universo Que está dominada Por la energía Oscura ¿Se acuerdan Que vimos? Es un universo Que se expande Exponencialmente A partir de este momento Se da la aceleración De la expansión Del universo Porque a partir De este momento La dinámica Del universo Se ve dominada Única ya No hay Exclusivamente Por la contribución De la energía Oscura Por más que haya Masa Y por más que haya Radiación En esta región En la vida Del universo Del universo presente Es cuando la dinámica Está dominada Por esa Energía Oscura Así es como se da Entonces el tejemaneje Entre las diferentes Componentes Del universo Y cómo afectan Entonces La rata De expansión Del universo Y las características Del universo Nosotros nos vamos A concentrar En esta época La región De Acredominated region Es realmente Muy aburrida En esta región Lo que pasa Es que se forman Los halos De la materia Oscura Y los halos Pero realmente En esta época Del universo No pasa así No tan amplio Esto es interesante Porque aquí Es donde estamos Nosotros Y aquí es donde Se está dando La sensación De la evolución Del universo Y aquí es donde Se pasa todo Nosotros nos vamos A concentrar En esta región En particular Nos vamos a ir Un poquito hasta acá Hasta la región Que se acopla Cuando se desacopla La radiación De la materia Formando lo que Nosotros comenzamos Por la radiación De la materia De fondo Lo que pasa De aquí Acá Fue precisamente Lo que vimos Cuando hablábamos Del proceso De formación De estructuras Y de formación De la materia Yo no tengo El cálculo Exacto aquí Pero lo tengo Para definir Lo tengo Exactamente Para la radiación Para la masa Cambia de la misma forma Simplemente que Con una potencia Diferente A la que me De un factor Y para la energía Oscura Cambia como Exponencial Miren entonces Cuando Esto es un Rosso R Cuando la densidad De radiación Es mayor que La densidad De masa Entonces Es decir Cuando estamos En esta región Estamos en La época Del universo Que está dominada Por radiación Todo el universo Primitivo Toda la formación Del universo Va a estar dominada Por la radiación La masa Solamente va a ser importante Cuando se vayan A formar El hidrógeno Y el helio Entonces Solamente Realmente van a ser Importantes Para considerar Lo que a nosotros Nos interesa La masa Que nosotros vemos Ahora como Bacteria bariónica Y eventualmente Como materia Todos los coros Interesantes Del universo Pasan en esta época En la época En la que domina La dinámica Del universo Es la radiación Cuando la época Cuando la dinámica Del universo Está dominada Por la radiación El factor de escala Crece con el tiempo Así como Habíamos encontrado Que el factor de escala Crece exponencialmente Cuando uno tiene La constante cosmológica Cuando uno tiene Solamente Radiación El factor de escala Crece De esta manera Como una potencia Como la raíz cuadrada Del tiempo Es decir Cuando usted tiene Un tiempo De uno La raíz cuadrada De uno Queda Uno Pero cuando usted Tiene un tiempo De dos La raíz cuadrada De dos Da uno Punto Cuatro Más o menos Lo que querrá Decir que el factor De escala Cuando el tiempo Sea dos El factor de escala Va a ser de Más o menos Uno Punto Cuatro Y así Sucesivamente Esto matemáticamente Simplemente El comportamiento El factor de escala Como una función De tiempo En la medida En la que transcurre El tiempo Entonces El factor de escala Se incrementa No se incrementa Tan rápidamente Como lo hace En la expansión Acelerada Producida Por la constante Contralógica Pero en efecto Es una expansión Que tiene un ritmo De crecimiento Considerable Uno puede Utilizando esta relación Resolver El comportamiento Para la temperatura Que es lo que Nos va a interesar Recuerden que vimos Que la temperatura Cambia como el factor De escala A la misma De esta manera Que yo puedo Sustituir aquí A Por T A la 1 medio ¿Cierto? Y obtengo Esta relación Que tengo aquí Una constante Dividida por T A la 1 medio Esto que tengo aquí Es la relación Entre la temperatura Del universo Y el tiempo De vida Del universo Mientras que La que está dominando Es la densidad De la división Miren que es lo que pasa Lo que estamos Graficando aquí Es la temperatura Del universo Como una función Del tiempo En la medida En la que transcurre El tiempo Desde el Big Bang La temperatura Del universo Decrece ¿Qué era lo que Habíamos dicho? Lo que habíamos dicho Es En la medida En la que usted Mide hacia el universo Más temprano La temperatura crece Es decir Mirando en esta dirección Cuando usted viaja En esta dirección En efecto La temperatura Crece y crece Mire que tanto crece Cuando usted se va Hasta 10 a la menos 50 segundos Después del Big Bang La temperatura Del universo De 10 a la 35 Kelvin Es decir Esto está caliente Hasta más No poder De hecho Realmente Esta escala temporal No tiene significado Porque nosotros Con la pista Que tenemos No podemos Esperar el universo Hasta Y estas edades También Lo cierto es Que dependiendo De la temperatura Del universo A diferentes instantes De tiempo Va a ser El comportamiento Del universo O va a ser El comportamiento De los fenómenos físicos Que pasan En el universo ¿Por qué? Dependiendo De la temperatura Que tenga el universo Va a ser La energía Que hay disponible Para que pase Procesos físicos Y ustedes Ya han visto A lo largo Del curso Que diferentes Procesos físicos Tienen O diferentes niveles De energía Están asociados A diferentes Procesos físicos Habíamos hablado Por ejemplo De la ionización Fotoionización Los procesos Altamente energéticos En un agujero negro La temperatura Está directamente Relacionada Con la energía De los fotones Y la energía De los fotones Está directamente Relacionada Con la característica Física De los procesos Que van a Con las características De los procesos físicos Que van a pasar En la medida En la medida En la que uno Incremente La temperatura Del universo Cada vez Enravecen Más y más Los procesos físicos Pasando a ser Procesos físicos De cada vez Mayor y mayor Y mayor energía Por aquí Está La calentada De un santocho En una olla Por aquí Está El desacople De la fuerza De la fuerza Electro débil Mientras que Por aquí Está Por ejemplo La posibilidad De destruir Un protón En sus componentes Elementales En los quarks De los cristales De los que está Compuesto Entonces Dependiendo De la temperatura En la que se Encuentra El universo Va a tener También Entonces Una reserva De energía Asociada Y esa reserva De energía Asociada Va a habilitar Procesos físicos En el interior De ese universo Que son los que Nos van a dejar Describir Desenar De la temperatura Entonces Ya lo habíamos visto Que es la distribución Del cuerpo Nero De Planck Y solamente Valga Recordarles Entonces Que cuando Usted tiene Un cuerpo Caliente Ese cuerpo Caliente Tiene una Distribución Espectral De energía Como la que Aparece aquí ¿Cierto? ¿Esto qué quiere decir? Esto que estamos Viendo aquí Es la distribución Espectral De energía De lo que Nosotros llamamos La radiación Cósmica Vamos a ver La radiación Cósmica De fondo Al final Esto es Un observable Cuando uno Va y mira El universo A gran escala A gran Gran escala Encuentra Que de todas Partes del universo Llega radiación Toda la radiación Que llega Del universo De todas partes Del universo Se puede Distribuir De esta manera Como si estuviera Siendo emitida Por un cuerpo Que está caliente Por un cuerpo Que está caliente A una temperatura De 2.74 Grados Kelvin Esa Radiación O ese campo De radiación Es un campo De radiación Remanente Del proceso De formación Del universo Que vamos a ver Precisamente A continuación Como ocurre El pico De esa Disproducción De temperatura Está bastante Relacionado Con este Valor De temperatura Este Que vemos aquí Entonces Es el valor De la temperatura Actual del universo Cuando nosotros Hablamos De la temperatura Del universo No estamos hablando De la temperatura Promedio De las nubes De gas Que hay En las diferentes Galaxias Del universo No estamos hablando De la temperatura Promedio De la temperatura Superficial Promedio De las estrellas En la galaxia No Cuando hablamos De la temperatura Del universo Hablamos De la temperatura Del campo Del campo De radiación Que se puede observar En todas Direcciones Del universo Y que decrece Como la cuarta potencia Del factor de escala Cuando usted Se mueve hacia el pasado Este campo De radiación Que tiene una temperatura De 2.74 Kelvin Ahora Está asociado Entonces a un cuerpo Que en el universo Primitivo Estaba mucho Más caliente Entre más Atrás En el universo Nos vayamos Más caliente Se va a poner Este cuerpo Caliente Este cuerpo negro Que tengo aquí De tal manera Que este pico Que está localizado aquí En longitud de onda De un milímetro En microondas Hace mil millones de años Estaba más hacia acá Hace dos mil millones de años Estaba más hacia acá Y hace diez mil millones de años De hecho no existía Bueno, sí Sí, existía Hace diez mil millones de años Y estaba por aquí En la región De la ultravioleta Perfecto ¿Qué contribución Aporta El bosón X? Es lo que llama la partícula de Dios Con respecto al universo Al origen del universo ¿Con respecto a qué? Al origen del universo La partícula que se llama Esa la partícula de Dios Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Estamos muy descados de tiempo Para ponernos a discutir Ese asunto Guardamos esa preguntica Para el final Para el final Para el final Con lo que vamos a ver ahorita En principio En principio El bosón de Higgs No juega ningún papel En esto Que vamos a ver Fue un papel importante En las interacciones Entre las partículas Elementales En el universo Muy muy primitivo En efecto Fue un papel importante En esas En esas etapas Del universo Pero Pero no lo vamos a tratar A discutir Ahora por ejemplo De Es una pieza importante Para entender Cómo interactúan Las partículas fundamentales En particular Cómo interactúan En el universo Esa es el papel Es como el fotón El fotón Es una partícula Que juega un papel Muy importante En la manera Como interactúan Los cuerpos En el universo Porque el fotón Es el portador De información Del campo El bosón de Higgs Es uno de esos Mediadores De las partículas Elementales Por allá En el universo Primitivo De la misma manera Que el fotón Está asociado En particular Con la característica De masa De las partículas A ver entonces El asunto Es el siguiente La discusión Que vamos a adelantar Ahora entonces Se va a fracturar En diferentes épocas Uno puede Dependiendo De lo que le esté pasando Al universo Partir Las diferentes épocas Con los diferentes Partir la historia Del universo Así como usted Parte El crecimiento De una persona En la etapa De bebé En la etapa Niño chiquito Infante Joven Adolescente Adolescente Insoportable Calenturiento Joven Joven medio Adulto 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 Maduro Y viejito Lo mismo Vamos a hacer Con el universo Dependiendo De como se comporte En diferentes etapas Del universo Por culpa Del cambio De la temperatura A través De la expansión O que cambia Por culpa De la expansión Entonces Van a pasar Procesos físicos Distintos Esos procesos físicos Distintos Van a estar Caracterizados Y van a aportar Puntos interesantes O puntos importantes Para el universo Que nosotros Sobre Vamos a ver En la etapa En las etapas Entonces van a ser Básicamente Por ejemplo En las etapas Primitivas Va a ser Por ejemplo La etapa Es una época Del universo En la que no sabemos Absolutamente nada Y que está abierta A cualquier tipo De especulación Simplemente porque No se puede acceder De ninguna manera A evidencia física En ese resumen Del centro De la humanidad Luego viene La inflación Que es una época Importante Del universo Porque es la que Se encarga De asegurarse De que primero Se creen las partículas Que uno contiene Y segundo Que la expansión Y que la escala Del universo Sea la que tenemos Sea la del universo Que tenemos ahora Aparte de que Es la culpable Por ejemplo De que el universo Sea homogéneo E isotrópico En diferentes En diferentes Escalas Macroestrópicas Luego vamos a mirar Por ejemplo Cómo se desacoplan Las interacciones De la naturaleza Muchos de estos fenómenos Pasan por culpa De cosas que nosotros Chamamos desacoples O rompimientos De simetría En las fuerzas De la naturaleza Que simplemente Marcan puntos importantes En la historia Del universo Porque La manera como Interactúen Los cuerpos en el universo Son los que van a determinar Que es lo que va a pasar En su interior De tal manera que Si las fuerzas Se desacoplan La manera como Estas interactúan Unas contra otras Va a cambiar Y es importante Conceder a la historia Luego viene la época En la que Dejamos de tener Un caldo de quarks Y empezamos a tener Un caldo de agrones Es decir En el que dejamos De tener un caldo De quarks A quarks Ese tipo de cosas Y empezamos a tener Protones Y neutrones Que son los que van Posteriormente Aportando Los Los átomos Son de las que usted está hecho Y luego viene la época La época más activa De la historia del universo Que es entonces La época de aniquilación Entre partículas Antipartículas La nucleos Y la recombinación Que es la época En la que nosotros Dejamos el proceso De formación estructural Aquí Es donde nosotros Podemos ver La radiación tómica De a fondo Y ahí fue donde dejamos El proceso De formación De la galaxia Aquí Justo en recomendación Es cuando podemos Empezar a hablar Entonces De los niveles Observables Y de las características Que nosotros Podemos Porque eran las Necesitivas Que vemos Hoy en el Cielo Miren que Cada uno De esos procesos Está asociado Obviamente A una escala temporal Pero también A una escala De temperatura Mantengan siempre En mente Que con cada Escala de temperatura Hay una escala De energía Aquí tenemos A 3 Kelvin Fotones Que tienen una Longitud de onda Típica De 1 milímetro La longitud de onda De la radiación Cómica de fondo Que nosotros Observamos a poner A una temperatura De 10 a la 13 Kelvin No tiene fotones De rayos gamma Las características Del campo de energía Asociado a un caldo Que tiene una temperatura De 10 a la 13 Kelvin Es de fotones De alta energía Fotones Del orden de Higa Electrón voltios A 10 a la 32 Kelvin Uno tiene Escalas de energía Que se salen Por completo De cualquier escala De proceso físico Medible En el laboratorio Más sofisticado Que se puede En la región En la tierra Esa es la razón Por la cual Por ejemplo Nosotros no podemos Experimentar Ni este régimen Ni este régimen Y con alguna dificultad Pues nos empezamos A explorar Este régimen Entonces Asocien cada vez Que hay una escala De temperatura También una escala De energía Entre más alta Sea la temperatura Mayor va a ser La energía Asociada Que la presión No está ahí Perdón La presión No está ahí ¿Dónde? Ahí Ah, ya Aquí es donde Vamos entonces El cuento Es el siguiente Nosotros nos vamos A meter entonces Con la estructura Original Con la receta Original Ya les había mencionado Entonces En algún momento Que el universo Que nosotros vemos Es el resultado De la manera Como las diferentes Partes del universo Interactúan Con Con Sigo mismas Y con las demás Partes Resulta Que en la naturaleza Hay solamente Básicamente Cuatro formas A través De las cuales La materia Puede interactuar Una es a través De la interacción Grave y Placional Que bien está Con los ojos De la relatividad General No es ninguna interacción Sino con efecto De este punto De vista De la física De partículas La gravedad Es una fuerza De esta manera Que en principio Hay una fuerza Que permite a dos cuerpos Interactuar Y es la fuerza La fuerza La gran fuerza Hay otra manera De hacer interactuar De hacer interactuar La materia Y es a través De la interacción De la fuerza fuerte Nosotros no evidenciamos La fuerza fuerte Porque esa solamente Funciona a escalas Micro y microscópicas Solamente a la escala De los protones Cuando usted pone Dos protones Piensen en la siguiente situación Usted siempre le han dicho Que dos cargas positivas Se atraen Se refieren Perdón Ustedes han dicho Una carga positiva Y otra carga positiva Se refieren Con una fuerza Que directamente Se proporcionará A sus cargas Simplemente Proporcionará A la distancia De las que traen El que las separa Pero usted sabe Que el átomo De helio O que el átomo De litio O que el átomo De carbono O que el átomo De oro Tiene más de un protón Y esos protones Están todos Apelluscados Aquí en el Aquí en el núcleo atómico La pregunta es entonces ¿Usted cómo hace? Si supuestamente Esos protones Están destinados A refilerse Unos contra otros ¿Usted cómo hace? Para juntarlos Y para mantenerlos pegados La única forma ¿Cómo? La única forma De hacer que esos protones Se mantengan Apretujados Y pegados En el núcleo atómico Es que haya Otra interacción Entre ellos Más allá De la interacción Electromagnética De la interacción Eléctrica Que permita Que cuando esos Protones Están muy 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 cerca En lugar de repelerse Por culpa De la acción Electrostática Se atraigan Y queden pegados Formando El átomo de oro El átomo de bromo El átomo de magnesio Blablabla Esa fuerza Que aparece A esas escalas Y solamente A esas escalas Es la fuerza fuerte La fuerza De la naturaleza Que se encarga De asegurarse Que la estructura Atómica Que la estructura Del núcleo atómico Existe Hay otra fuerza Que es la fuerza débil Es la que hace Por ejemplo También les había comentado En algún momento Si usted coge un neutrón Y lo suelta Por ahí En la mitad De la nada Después de 15 minutos Ese neutrón Se desespera Y se convierte En un protón Decae Esa es la razón Por la cual El uranio Decae Y hay elementos Radioactivos Que decaen Simplemente Porque partículas En el núcleo atómico Decaen Y se convierten En un protón En un protón Ese fenómeno Está asociado Con una interacción Que no tiene Nada que ver Con esta Y no tiene Nada que ver Con la cavidad Es una cosa Completamente diferente Y se conoce Como la fuerza débil Y hay otra forma Distinta a través De la cual Usted puede hacer Interactuar la masa Es a través De cargas eléctricas O a través De campos magnéticos Es completamente Esa interacción Tiene una naturaleza Completamente distinta A la gravedad La gravedad Depende de la masa Por ejemplo Mientras que A la fuerza Electromagnética Depende de la Carga eléctrica Son fuerzas De naturaleza Completamente distinta Las acciones De naturaleza De naturaleza Son cuatro Completamente Caldos Completamente Partidos Y son interacciones Entonces La naturaleza Del universo Entonces Está constituida Básicamente Por la manera En que se superponen De diferente forma Las cuatro Interacciones Fundamentales La fuerza fuerte La fuerza Electromagnética La fuerza La fuerza débil Y la gravedad Lo que pasa Es lo siguiente Miren Nosotros ahora Hablamos de la fuerza O de la interacción Electromagnética Pero hasta hace Doscientos años Se hablaba De la interacción Eléctrica Por un lado Y de la interacción Magnética Por otro Solamente Hasta a mediados De 1800 Cuando Maxwell Describe las ecuaciones De campos Nos damos cuenta Que la interacción Eléctrica Y la interacción Magnética Que en principio Son dos cosas distintas Porque es que No es lo mismo Jugar con imanes Que jugar con partículas Cargadas Pero se da uno cuenta Que de alguna manera Se rejuntan Y se comportan O se pueden describir En un único marco Teórico Con un mismo conjunto De ecuaciones Eso en principio Lo podríamos llamar La unificación De la fuerza Electromagnética La fuerza Electromagnética Es la unificación De la fuerza Eléctrica Y la fuerza Magnética Cuando ellas Actualmente Están separadas A través De un conjunto De manifestaciones Pensando En ese tipo De forma De unificar Las interacciones Los físicos Creen O los físicos Creemos Que en el universo Primitivo Dependiendo De la escala De energía De los procesos Las diferentes Fuerzas Se fueron integrando Unas con otras O se fueron desintegrando Más bien Cuando uno va pasando De los elementos Primitivo A los inversores Hay más evidencia Con respecto a ello Cuando unos experimentos De alta energía Acá De energías Superiores A los A los A los Mil giga Electronvoltos Que son las escalas De energía Las que se pueden alcanzar En los aceleradores De partícula Cuando uno pone Interactuar Protones con protones La manera como Muchos interactúan Se confunde Entre Si están interactuando Como partículas Electromagnéticas O partículas Que interactúan A través de la fuerza fuerte A grandes escalas De energía La interacción Electromagnética Y la interacción Débil Se confunden O se pueden Describir Con un mismo Marco teórico Así como La interacción Eléctrica Y la interacción Magnética Se puede describir Con el mismo Marco teórico Por eso Muchas veces Uno no habla De la interacción Electromagnética Y de la interacción Débil Sino de la interacción Electro débil Porque resulta Que a ciertas Escalas energéticas La interacción Eléctrica Y la interacción Débil Se comportan Más o menos De la misma forma Se pueden describir Con el mismo Marco teórico Pensando en ese Orden de ideas Entonces Los físicos Creemos Que más atrás En el universo Se dieron las condiciones Para que todas Las fuerzas De la naturaleza Estuvieran Asociadas A un mismo Tipo de fenómeno Empaquetadas En un mismo Marco teórico Un único Libro de física Entonces uno ya no tiene Un libro de óptica Un libro de teoría Electromagnética Un libro de Un libro de De interacción Electro débil Y un libro de mecánica Gravitacional Si no un único libro La física unificada Que sería Un libro que describe Las tres o cuatro O cinco O diez ecuaciones Las que sean Las ecuaciones Que describen El comportamiento Del universo Que más tarde Se van a ver Expresadas En diferentes manifestaciones Gravedad Electromagnética Débil O fuerte ¿Ya? Ya Para la pregunta Si uno mira La orden de un universo Es el futuro Hablando De la actual expansión Que si nos prepara De un momento En el cual está La fuerza De la cantidad De la cantidad De la cantidad De la cantidad Va a desprender ¿No no podría parecer De una teoría Otra fuerza? Exactamente ¿Por qué no? Exactamente ¿Por qué no pensar aquí Cómo se ramificó aquí? ¿Por qué no pensar aquí En una ramificación Entre electricidad Y manquilla Y no sabemos Si en efecto Más adelante La expansión De las características De la energía Van a dar pie A que haya Otro rompimiento De simetría Que haga Que una De estas fuerzas Se parta En otras dos Porque el asunto Es que Es difícil De Se puede predecir Hay que ver En principio Es una cosa Que sería posible O que también Se vuelvan a unificar ¿Cómo? Para que se vuelvan a unificar Hay que estar En estas condiciones De energía Para que la eléctrica Y la débil Se unifiquen Hay que estar A estos niveles De energía Para que la fuerte Y la electrodebre Se unifiquen Hay que estar A estos niveles De energía Y para que Todas La gravedad Y la teoría De gran unificación Que sería esta Se vuelvan a formar En la teoría Del todo Que es lo que se Conoce con el nombre De esta cosa Que se necesita Es que la energía Del universo Vuelva a tener Las mismas condiciones Que tenían Las condiciones Concesivas Eso no va a ocurrir Porque ya sabemos Que el universo Como se está expandiendo Aceleradamente Nunca jamás Va a volver a alcanzar Estas temperaturas Entonces nunca jamás Va a estar en condiciones Tales Que pueda soportar Estas condiciones De niveles De energía ¿Qué hay en contacto? Gracias ¿Qué hay en contacto? ¿Qué hay en contacto? Son todas Las fuerzas En el sentido ¿Está bien? ¿Qué hay en contacto? Sí ¿Qué hay en contacto? ¿Está bien? ¿Qué hay en contacto? ¿Qué hay en contacto? Claro, claro, porque esas fuerzas están descritas por un potencial de interacción al haber un potencial de interacción, que es como el potencial gravitacional entonces hay una aceleración asociada a tres años Entonces, el universo primitivo y la época del plan hay una cosa que es muy importante entonces tiene que ver con algo que hemos discutido con varios de ustedes a lo largo del curso y es ¿cuál es la forma en la que nosotros hacemos física? hay dos maneras de hacer física hay una forma de hacer física basada en el experimento que es la que yo básicamente les he mostrado a mí efecto fotoeléctrico, experimento, plan, experimento, expansión del universo, experimento, evolución de las galaxias, experimento hay una forma de hacer física y es, vaya acá el experimento y explique el experimento ciencia basada en el experimento pero también hay una cantidad, una muy buena cantidad de física que se desarrolla básicamente con la imaginación la relatividad por ejemplo la relatividad fue primero inventada y luego fue verificada es un asunto de, con algunos argumentos físicos razonables desarrollar un aparataje teórico que le permita explicar algunos comportamientos físicos después ver a ver si puede o no puede verificar este experimento hay básicamente dos caminos para desarrollar la física una, parándose en el experimento, yendo a la fija y tratando de describir el universo que realmente observa o la otra, gastándose los pajazos mentales inventándose cualquier cantidad de posibilidades de modelos teóricos que en el papel son posibles pero que están sujetos, están dedicados a la verificación experimental para nosotros físicamente, verificar experimentalmente la evolución del universo está limitada a este verificación nosotros no podemos evidenciar, no podemos verificar que los procesos físicos y por tanto los modelos físicos que proponemos a escalas energéticas superiores a las que están asociadas al desacopio de las fuerzas eléctricas no tenemos acceso a esos niveles de energía superiores como no tenemos acceso a esos niveles de energía superiores no podemos hacer el experimento y como no podemos hacer el experimento no podemos verificar experimentalmente la teoría que se hace eso quiere decir que cualquier cosa que afirmemos de aquí para acá si bien va a estar justificada bajo argumentos de los modelos físicos que funcionan más o menos bien en este régimen que es verificable no son necesariamente verdaderos son especulaciones bastante bien justificadas bastante, muy bastante bien justificadas pero que desafortunadamente no son verificables por el experimento y recuerden que la teoría es válida siempre que el experimento lo permite verificar y esto aquí no lo podemos ver aquí no tenemos como verificar el experimento esto es lo que pasa por ejemplo con el universo primitivo y la época de Planck hay un problema entonces y es que cuando usted está pensando en el universo primitivo el universo primitivo está caracterizado por las escalas de tiempo inferiores a 10 a la menos 44 segundos cuando usted está considerando escalas inferiores a 10 a la menos 44 segundos es decir una cojonésima de una cojonésima de una cojonésima de un segundo en escalas de tiempo tan y tan pequeñitas las escalas energéticas asociadas a las altas temperaturas que deberían representar el universo primitivo son tan grandes que la física que usted conoce simplemente no funciona la relatividad general no describe el universo en las características de la mecánica cuántica tampoco en particular nosotros tenemos dos modelos bastante exitosos para describir el universo uno es el modelo estándar que es una extensión utilizando herramientas de mecánica cuántica entender cuál es la naturaleza los componentes básicos del universo y la manera como ellos se organizan y ese modelo estándar que representa entonces la física del mundo subatómico funciona porque cuando uno hace los experimentos hasta esta escala el modelo estándar funciona ahora también está la relatividad que describe la física de la gravedad y la relatividad también funciona en que yo les vendí el cuento para eso nos gastamos por eso estamos en la situación en la que estamos y les vendí el cuento de que la gravedad relativista funcionaba que la mecánica relativista funcionaba tenemos dos teorías diferentes para el mundo ver y son dos teorías conceptualmente y filosóficamente diferentes esta es completamente determinista esta es completamente cuántica está asociada al comportamiento ondulatorio de las partículas entonces hay probabilidades y hay fluctuaciones y hay este tipo de cosas una no cabe dentro de la otra de tal manera que usted cómo hace entonces para describir un universo en el que necesita considerar los dos comportamientos del mismo pero ninguno de los dos es compatible con el otro es decir, la dinámica del universo que en principio está regida por la relatividad general no es compatible con los procesos físicos que van a ser olvidados entre los niveles que están escritos por la física de partículas este es el problema que aparece cuando no sabemos bien cuál es el modelo de la física o cuál es la secuación de la física pensando precisamente en ese hecho es que decimos es que probablemente ni el modelo estándar ni la relatividad son correctos hay una teoría que es superior a ellos dos y que los que los que los que los que los cobija que los cobija y que permite explicar los fenómenos físicos que ocurren en el universo primitivo solamente en el universo primitivo cuando usted conoce la manera en la que puede escribir simultáneamente la dinámica del universo la dinámica de los procesos que hay en su interior por eso es que se piensa entonces que debería existir una teoría del todo a esta que hay aquí la fuerza de virtud se llama la teoría Kut la teoría de gran unificación mientras que esta que sería la que significa todo 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 sería la teoría de virtud la teoría de virtud solamente teniendo una teoría del todo podríamos ser capaces de describir que es lo que le pasa al universo en escalas inferiores a 10 a la menos 44 10 a la menos 43 segundos es decir en el universo primitivo nosotros no podemos hablar de que el universo tiene una temperatura infinita ese infinito asociado a la alta temperatura que vemos del universo aquí se debe precisamente a que la teoría I falla recuerden lo que les he dicho cuando usted tiene un infinito en física es infinito muy probablemente es que haya algo checo con la teoría y aquí en efecto hay una temperatura infinita en el universo no es que en efecto el universo primitivo tenía una densidad infinita y una temperatura infinita no, tenía una temperatura muy alta y una densidad muy alta pero no sabemos bajo que condiciones estaban esas bajo que condiciones pasaban las cosas que pasaban en ese universo primitivo de super altísima temperatura y super altísima densidad simplemente porque no tenemos acceso a esa a esa física la manera que en principio es incorrecto es decir que el universo que el Big Bang aparece cuando usted tiene un universo infinitamente denso infinitamente caliente eso no es correcto un universo super super denso y super super caliente en unas condiciones extrañas que sinceramente con prudencia científica no sabemos realmente cuáles son porque no tenemos el aparataje teórico para 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 argumentarlo lo que si esperamos que sea entonces es que lo que sea que haya pasado en esas escalas de tiempo sea lo que está regido por esa teoría del todo que unifica los procesos electro débiles con los electromagnéticos con los procesos fuertes y los procesos gravitacionales en lo que nosotros llamamos la teoría del todo solamente entonces cuando uno puede explorar las escalas de energía superiores a los 10 a las 19 gigas de electronvoltios a las 19 10 a las 2 es un billón un billón de gigas de electronvoltios un electronvoltio acuérdense 13 13 electronvoltios es la energía que usted necesita para arrancarle un electrón a un átomo de de hidrógeno y eso ya es bastante energía un botón de radiación ultravioleta un botón de radiación ultravioleta le va a dar cáncer es decir es una cosa ya potencialmente energética 10 a las 19 gigas de electronvoltios es una cantidad de energía absurda solamente solamente con una pérdida de gran de una pérdida del todo puede uno explicar los procesos físicos que acaecen entonces cuando uno tiene escala de energía del orden de 10 a las 15 de 10 a las 15 gigas electronvoltios es cuando aparecen entonces los procesos asociados con teoría propiamente de la teoría de gran modificación que en principio es la que da origen a la fuerza fuerte y a la fuerza electro débil y posteriormente a los 1000 gigas electronvoltios que es lo que uno puede explorar básicamente con los aceleradores de partículas de partículas este régimen por aquí es cuando aparecen entonces las fuerzas las fuerzas que podemos y el universo que podemos cuidar y esa es la que sería más o menos la necesidad de un rayo de un rayo de un rayo del circuito que es un rayo del circuito del circuito de un rayo del circuito ¿Cuáles son los niveles energéticos y los procesos físicos que tiene el universo? ¿Cuáles son los niveles energéticos y los niveles energéticos? ¿Cuáles son los niveles energéticos y los niveles energéticos? Piensen en una cosa, una supernova emite del orden de 10 a la 51 hercios y es una de las formas violentas que el universo es la 51 hercios. ¿Cuáles son los niveles energéticos y los niveles energéticos? ¿Cuáles son los niveles energéticos y los niveles energéticos? El asunto es que ni siquiera la energía emitida por un ordenador alcanza a ser suficientemente grande como para compararse con los niveles energéticos. Luego entonces de que uno deja de especular sobre todo lo que puede pasar aquí, y sobre esos efectos yo no voy a discutir porque debería especular sobre un mar de posibles teorías explicables y no explicables acerca de lo que pasó en los primeros segundos del universo. ¿Si hay avances en la teoría de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría? ¿Cómo? ¿Si hay avances en la teoría de la teoría de la teoría? ¿Que yo sepa no? Exactamente, hay mucha gente trabajando precisamente en teorías de unificación, en procesos de simetría y este tipo de cosas. pero hasta donde yo estoy enterado, yo no he visto ningún avance significativo en el sentido de, hay una pista acerca de cómo se dio la unificación Exactamente, en este momento tenemos una respuesta muy poquita Es que de hecho, se tiene muy poquito acerca de este en este periodo de los procesos que tenemos vivientes y materiales de gran investigación Aquí realmente es donde se está trabajando más, aquí no tanto Se está trabajando mucho aquí porque en principio en el futuro es probable que este régimen energético pudiera tocar con los deditos ahí era añadido, entonces como esto cabe a los deditos con los experimentos es más cercano a ser verificable y es en esta región de gran multiplicación, de gran multiplicación en el que se está trabajando, aquí no tanto, es algo de supersimetría Un momento, una duda Actualmente necesitamos, digamos, cuatro teorías para explicar cada una de las cuatro fuerzas Entonces cuando se habla de la teoría en todo yo creía que era una teoría ya no capaz de explicar las cuatro fuerzas Sí, exactamente, es eso Pero, dependiendo de, digamos, ahora con toda la explicación Me parece que la teoría en todo lo que vas a explicar era como funcionaba esa única fuerza durante ese periodo de tiempo Claro, el asunto es que esa única fuerza esa única fuerza se ve como una única fuerza a esas escalas de energía Pero claramente, cuando vos tengas unas escalas de energía diferentes las ecuaciones que escribís aquí deberían seguir siendo válidas acá Así como las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo son válidas cuando usted las aplica solamente al de electricidad o solamente al magnetismo Pero también son válidas cuando hay fenómenos electromagneticos Lo mismo va a pasar aquí Cuando tengamos esta teoría vamos a poder explicar los fenómenos físicos que ocurren cuando las cuatro interacciones están a la misma escala ocurriendo proporcionalmente a la misma escala pero las mismas ecuaciones van a seguir siendo válidas aquí en este régimen Eso quiere decir que los libros de física van a ser solamente uno Otra vez, cuando uno tiene las cuatro ecuaciones de Maxwell uno ya puede quemar todos los libros de electricidad y magnetismo con todas las ecuaciones individuales que tenía porque con esas cuatro ecuaciones puedes describir todas las interacciones acopladas de la electricidad y el magnetismo y las interacciones individuales de la electricidad con las de la magnetismo ¿No entiendes eso? La teoría de todo tendría que tener por todos lados metida la temperatura para poder saber... ¿Está bien? ¿Entonces?